¿Qué es la segunda marcha mundial en la Coluña? ¿Qué es la segunda marcha mundial en la Coluña? ¿Qué es la segunda marcha mundial en la Coluña? ¿Qué es la segunda marcha mundial en la Coluña? ¿Qué es la segunda marcha mundial en la Coluña? ¿Qué es la segunda marcha mundial en la Coluña? ¿Qué es la segunda marcha mundial en la Coluña? ¿Qué es la segunda marcha mundial en la Coluña? ¿Qué es la segunda marcha mundial en la Coluña? ¿Qué es la segunda marcha mundial en la Coluña? ¿Qué es la segunda marcha mundial en la Coluña? ¿Qué es la segunda marcha mundial? ¿Qué es la segunda marcha mundial en la Coluña? ¿Qué es la segunda marcha mundial en la Coluña? ¿Qué es la segunda marcha mundial en la Coluña? ¿Qué es la segunda marcha mundial en la Coluña? ¿Qué es la segunda marcha mundial en la Coluña? ¿Qué es la segunda marcha mundial en la Coluña? ¿Qué es la segunda marcha mundial en la Coluña? C. Alborado, Colegio Palazanes, C. Nosa Señora Tocosal, C. Perre, Santo Domingo, C. Ciudad de Bella, C. Salgado Torres, C. Perre, Compañía de Marina, C. San Francisco Sabián, C. Perre, Mebrija, Toro Hércules y C. Ponte de los Rozos. C. También queremos informar que como símbolo emblemático de nuestra ciudad, la Torre de Hércules, ese mismo día, se va a iluminar en el color azul para dar una señal al mundo de luz desde nuestro querido símbolo. C. Agradecemos muchísimo la participación del Consejo en sus diferentes áreas y los centros escolarizados. C. Y ahora vamos a ganar una representante por un representante. C. Bueno, buenos días a todos y a todas. C. Nuestro empeño ha sido siempre colaborar en todas las actividades e iniciativas que supongan un reto a nuestro alumnado para concienciarnos de esta marcha para la no violencia y sobre todo por la paz, C. Que es un tema muy recurrente pero que debemos hacer más hincapié, un trabajo más simbólico y representativo para nuestro alumnado en representación de todos los centros educativos que participan en esta iniciativa. C. Agradecer que las entidades públicas y también algunas privadas puedan colaborar y ser canales y vías de comunicación con los centros educativos que en realidad nuestro alumnado es el futuro para toda esta concienciación. C. Muchas gracias a todos. C. Muchas gracias a todos.